y hello hello my friends en esta ocasión vengo a dar un detalle para todos ustedes son dos mix que actualmente estoy subiendo como se pueden ver aquí al servidor de mega ahorita les voy a dejar el enlace para que lo descarguen es un mix el 1 es de música tropical de pastor lópez quería pues algo como muy digamos que general para todos y vi que por lo menos pastor lópez el año pasado pues falleció y es muy internacional en toda su américa entonces quise hacer un pequeño homenaje para él y hacer también mix para que lo puedan disfrutar viene sin pisadiscos viene sin sellos totalmente limpio para que ustedes lo utilicen en estas fiestas por si de pronto no tienen de este tipo de música o de pronto puedes poner un ratico mientras descansan en estas noches aquí lo pueden utilizar está totalmente libre y el otro es un mix que es para el 31 de diciembre es un mix que se debe colocar faltando 7 minuticos para las 12 y ahí está también en la canción de faltan 5 para las 12 es un mismo y completo para medianoche para que pues en el momento de que se den el abrazo de feliz año de cuento pues lo pongan y estén compartiendo con sus familias listo entonces el segundo es faltando 7 minutos y el de pastor lópez pues en cualquier momento lo pueden colocar los dos están sin sellos están limpios para que lo usen y les pongan pues los ellos que ustedes quieran la contraseña del archivo va a aparecer en este momento esa es la contraseña y este archivo va a estar alojado en mega hasta el 31 no el 31 no para estar el 3 o 4 de enero listo entonces para las personas que quieran descargarlo totalmente gratis también compártanlo con sus amigos con la familia para que tengan pues esta música decembrina listo bueno amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye